... Estoy muy contenta y bueno, vengo a la apertura del festival y la verdad que la propuesta llegó a través de la gente que organiza para que formara parte, para que sea jurado de la competencia internacional así que voy a estar, ya tengo vistas varias películas y bueno, así que nada, eso, muy contenta de participar creo que, sé que es el primer festival que se saquió en Santiago así que bueno, participando, voy a empezar a compartir estos días con toda la gente que ha venido y me voy a quedar un poquito más en Santiago para disfrutar la marcha de los bombos también Vos tenés un mes especial para nosotros y para todos Un mes especial, así es, sí, sé que están de mucha celebración y de mucha fiesta, así que bueno, por lo menos voy a compartir un poquito ¿Cómo ves al cine argentino hoy en día? y bueno, qué significa para Santiago como impacto de tener un festival como este Yo creo que hay mucha movida en este momento hay mucha gente relacionada, gente estudiante, amantes del cine toda la industria del cine que se moviliza aquí para Santiago así que siempre, digamos, es importante llevar adelante lo que es la industria nacional del cine, de las películas que se filman sabemos que es muy importante acompañarlas en los días de estreno para que sigan estando y bueno, nada, eso, me parece que es hermoso que en una provincia como Santiago tenga su festival así que hay mucha gente aquí que está trabajando hace mucho tiempo para esta organización Perfecto, contame lo tuyo, ¿estás haciendo algo artísticamente, musicalmente? Sí, musicalmente sí, bueno, la última vez que vine aquí vine el año pasado, también a participar de la marcha de los bombos estuve invitada en este lugar, cantando, acompañada acompañando a Peteco Carabajal y bueno, yo sigo con mi banda, con mi quinteto haciendo folclore, tocando en Buenos Aires tocando en algunos lugares del interior también del país así que muy contenta, sigo cantando eso es lo que me hace muy feliz ¡Gracias!